Hola que tal amigos, aquí con un nuevo video y en esta ocasión les traemos nuevamente a los invitados El señor Carlitos y el señor Julián Y para esta ocasión entonces les traemos un reto con penitencia extrema Hace algún tiempo en el canal hicimos un video que se llamaba ¿Qué tanto sabes de Colombia? Este video va a ser entonces la segunda parte de ese reto Lo que vamos a hacer entonces es que nos van a hacer 8 preguntas acerca de Colombia El que pierda más preguntas va a tener entonces un castigo Y ese castigo va a ser que se va a tomar un licuado asqueroso Vamos a colocarle entonces todo tipo de cosas Y la idea es que acá haya fluidos corporales Y para que el reto Y para que el reto entonces sea lo más justo para todos Nos van a hacer las mismas 8 preguntas Cada uno entonces nos vamos a salir y se va a quedar una sola persona Para que los otros no escuchen las respuestas Entonces sin más, comencemos Poli, primera pregunta ¿Qué personaje aparece en el billete de 10 mil pesos nuevo? Cinco Es una mujer Cuatro Tres Virginia Dos Es una antropóloga Uno Pero no me acuerdo el nombre Tiempo Sí, es correcta Se llama Virginia Gutiérrez de Pinea y es una antropóloga Cinco Cucho Cuatro Era Tres Dos Uno No ¡Virginia Gutiérrez de Pinea es una antropóloga! Oiga, yo es que cucho Nuevo Sí Yo sabía que el viejito era Cinco No, no sé, yo sé que es una señora ahí pero no sé quién es Se llama Virginia Gutiérrez de Pinea y es una antropóloga ¿Cuál es la capitán del departamento de bichada? Eh... ¿Cuál es la pata de bichada? Cinco Cuatro Tres Puerto Carreño ¡Uh! Sí, es perfecta ¡Sí! ¡Uy! Bichada Cinco Cuatro Tres Dos Departamento, departamento Uno Cúcuta Cauca Te gusta gel Jajaja Jajajaja Ajac Power Puerto Carreño Bichada Cuatro Creo que es Baupés B Chá Puerto Carreño ¡No! ¿Cuál es el departamento más grande de Colombia? Amazonas ¿Si? Jaja 5, 4, 3, 2, 1, Amazonas, 5. Creo que es el Amazonas. Sí. ¿Cuál fue el año de fundación del país? 1810. Día. 20 de julio. No. 5, 4. ¿Cuánto tiempo se necesita vivir en Colombia para obtener su nacionalidad? No sé. 10 años. No. 5 años. 5 años. Una buena. 5 años. Sí. ¿Cuál fue el primer presidente de Colombia? Francisco de Paula Santander. No. Nariño. No. 5, 4, 3, 2, 1. Cristóbal Colón. Primer presidente, Simón Bolívar. Sí. Sí. ¿Quién le puso el nombre a Colombia? Cristóbal Colón. No. 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 No, perdió. ¿Cuál es el deporte nacional de Colombia? Ah. Empezó al Colón. 5, no. Colón. Francisco de Colombia, no. Simón Bolívar. No, Francisco de Miranda. No. ¿Cuál es el deporte nacional de Colombia? Tejo. Eeeh. 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 No, pues el fútbol. No. No. El batido El ganador de el batido De el día de hoy Vamos a hacerle entonces nuestro batido Asqueroso pero nutritivo Así que vámonos, vámonos Muy bien muchachos, entonces vamos a hacerle nuestro batido A nuestro queridísimo Carlitos Y vamos entonces a comenzar Con acá, tratándole con un vasito Ingredientes Ingredientes, acérquense Vamos a echarle un poquito de Col café, bien chévere La salsa de maíz Que ha sido muy famosa últimamente Vamos a echarle A ver que más le echamos, vamos a echarle esta salsa Que es de salsa de pimentón Un toque dulce Un toque dulce, que es muy rico en las comidas Vamos a echarle un poco de Orégano para el sabor Bien vacancito Que nos falte también la pimienta Y un toque Un toque graso Vamos a echarle un toque graso, vamos a un poquito de aceite Y para el dolor de estómago Un poquito de carbonato Bien fresco Lo tenemos que bajar con algo Venga, venga Yogur Hay que bajarlo porque está muy fuerte Entonces vamos a bajarlo con un poquito de yogur Y también echémosle un toque de loción fortuna Para el aliento Bueno yo creo que ya estamos muy bien Listo, como Como no lo vamos a licuar para que quede un poquito más chévere Vamos a echarle y lo vamos a revolver con esta cuchara Por favor Masterchef Bueno una base de yogur Es importante Para tener fuerzas Hierro, fuerzas Lácteos Listo Para la energía Vamos a agregar un poco de salsa de maíz Ah que bien, que rico Lástima no haber ganado el batido Esa es mi salsa favorita Pero Pero Un poco de café, energía Para la energía Para la energía Oh, así o más? No, así Así, así Vale Bueno Un poquito de pimienta Bien chévere Para que se haga un poquito picorcito Que le encanta Uy Ay Se me ha ido la mano Un accidente Oh, que mal Que mal Bueno Tenemos pasta de pimentón Primer vez con esta en mi vida Pero se ve muy rica Mmm Bueno les dije que es importante un toque dulce Sí porque Un toque dulce Vean Nueva Nutella Vamos a agregar acá Un poquito Bueno se me Nutella Ay Ay Que rico Bueno me falta ¿Por qué no perdí? ¿Por qué no perdí? Oregano Bien chévere Bueno como era que lo hacía Así Otro poco Eso Y bueno Ustedes saben que una buena comida Se termina con Un poco de sal Esto sí es algo de bicarbonato Esto es bicarbonato También Y finalmente Una buena comida Está bien perfumada Los olores Los olores son muy importantes Ah Ah Eso Eso Un poquito Un poquito No queremos tampoco Y la loción se llama Fortuna Para que el muchacho siga teniendo la fortuna que tiene hasta el momento Lo revolvemos Lo licuamos bien Qué chévere ¿Cómo lo ven? Ay Dios mío Qué rico Bueno me falta un poquito Un último ingrediente ¿Sí? Porque lo veo con un color un poco Un poco Muy suave Muy suave Un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Mira qué bonito efecto hace Hasta con burbujitas ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo vemos? Bien burbujita Así como me gusta La textura se ve Rica ¿Saben qué es eso? Que no se corta la salsa de maíz Nuestro amigo acá Masterchef Nos ha hecho Esta receta Ganadora El cual Carlos Se va a comer Tiene mucha textura O sea Si lo es Se ve visto Huela huela No me huele a loción Y por acá Entonces por favor Le entrego su licuado Qué rico Y acá se ven los colores Y le traemos entonces Una coquita Por si Tiene los deseos De que algo Si siente que algo Va saliendo De su interior Entonces por favor Carlitos No se lo va a tomar Todo Un traguito Solamente No Un traguito Un traguito Lo saborea En la boca Unos cinco segundos Y pa dentro Listo Una No se te espere Amor Un Uno Dos Tres Cuatro Uy Qué man Todavía Anhelamos de decir La carlos Que tiene Cuando esté Otra 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 Qué coart Háganle pues Otro 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 Que les haya gustado Que les haya gustado Esperamos Que se hayan Divertido Que hayan aprendido Algo Nuevo No se olviden De suscribirse No se olviden De suscribirse A este canal Tampoco se olviden De compartir Este video Que eso nos ayuda Un montón Papás No se olviden Tampoco Que tenemos Nuestras páginas De Facebook Y también De Instagram Nos siento más Nos despedimos Bye Buah Ay Mi tacado Bien Como lo vemos Como me gusta La textura se ve Rica Saben Que es eso Que se corta La salsa De maíz 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 Gracias.